Aquí, Julio, full daño Bueno, así van las cosas aquí, en este país Como la disco La discordia Que también me la hice full daño No voy a tirar el 1, que tienes 14 segundos O lo que sea Prefiero el blue, la verdad Pues va a ser Pero le danaré al blue, ¿no? Si, pero si pegas a alguien te da una suma Así No he dado un básico todavía, he hecho Morado Da igual, yo tengo los básicos de AD Que es lo más roto del juego La verdad es que sí Creo que este no es mi rol, ¿eh? No sé, estoy empezando a dudar ¿Quién caña es este? Ah, una nox Oye, este, rama Madre mía, el feliquismo la gente lo lleva al puto del día Ostras, me lo estoy pasando de lujo Eh, este ha saltado, ha saltado Julio Sí Picha, te voy a quitar una mierda, ¿eh? Me está pegando el rama, gente Cuidado, tengo el shell ¡Eh, manchao, manchao! Azótenle, azótenle Julio, estoy fallando todo, levántamelo ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible ¡Ay, ti es el, tío! Nice Yo, Bubba Mele, muchas gracias mi loco por el Prime Por la cara El Julio siempre juega a Lope, ni que la serie fuese para su canal, tú Lope, ¿no? Con lo que me voy a trolear Eh, ¿cuánto nos vas a dar de lo que saques con los vídeos? Tendí dos euros Vale, perfecto El Miguel Hugo Vas a sacar tres No quiero tu euros, vea ¿Eh? Oko Toma, ostia El meteorito No hay un vasito Y si me hago hatch habilidades Y que grande Muchas gracias, loquete Toma, ostia Wow Es mala, Miguel H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Tindad, tindad, se va a sonox Va de ulti Vale Qué pena No te lo último ha bajado del año, una de las tiendas Junto en el borde, tío Que ya has de vista, tío Que ya has de vista, tío La vía corta con el 2, tío ¿Has doceado? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Estoy flipado Este sabe que no tengo ulti ¿Dónde la he tirado? Tiene el red Ah Hombre, el lagú me va a voltear Ah, vale Disculpa Disculpado Le pido perdón de la única forma que ser Uy, esto me ha deseado, chavales Un forche Dos para aquí, eh Ulti rama Porque está la datación de Daniel, copia Uff No pasa nada, está calculado de todo No, Julio, no No No, Google No muero, no muero Sí muero, sí muero, sí muero, sí muero, sí muero No muero, no muero, no muero, no muero, no muero Ahí ¿Lo matas, Julio? Le he baiteado perfectamente, eh De nada Una baiteada perfecta Una cosa, la risa no lo he entendido, sinceramente, eh La risa, sinceramente, no lo he entendido Pichak, eres una persona graciosa No, es que, en tonalice es diferente, ¿sabes? Como que no te rías conmigo, no sé No de esa situación, ¿sabes? Pichak, no me voy a reír contigo, bro Aquí, Cuba, Cuba No ¿Cree que realmente está hablando de ti? No Personaje favorito Oye, a ver este pago, tío Puede ser, puede ser que sea el que tengo en foto en perfil en todos lados O sea, ya va, ya no te das Estoy fallando todo a Miguel Puede ser Me pongo adelante, me pongo adelante No puedo ponerme delante Vale Y de la mierda No, Julio, bueno Nah, es culpa mía, es culpa mía, for sure, for sure Haciéndose el speed, te No tiene das, no tiene das Empie de luchar el neutral, te Baku sin hundi, by the way ¿Qué? Le da a la pared Jajaja No le da a la pared no va, como Pero esto es una mierda, pero ya la había lanzado la... Si, si hubiera... Dale P6, tío, esto es una mierda, loco Eso puede pasar Joder, tío, las desgracias todas vienen juntas, no entiendo nada Julio, tío, que es el único que se aprovecha de todo, tío Literal, literal Deja morir a todos, se farmea todo ¿Cómo se lleva las kills? Jajaja Lo peor del deporte, tío Me cago en mi madre Creo que ya entiendo mejor porque... Warchi ha quedado 3-14 Jajaja ¡Hostia! Mi compa aquí dejando morir a todo el mundo Jajaja Culpa mía a todo, for sure Hombre No, las 20 assists del Warchi eran 20 kills realmente Culpa mía, culpame Que el Warchi también quedas a 3-14 El 2 o el 1, tío El 2 El 2 El 2, ¿no? ¿No te gusta el daño, el 2? ¡Hostia! ¡Hostia! Y yo me cago Mala mía Le estoy pegando, estoy pegando a nivel Le estoy quedando 51 Vale, hay problemas Vale, hay problemas Claro, sí Blu, blu Voy a limpiar sin nosotros Sí ¿Qué triste me está poniendo tu actuación, bro? Jajaja 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 Me pilla Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Vale Me he baiteado, me he baiteado, me he baiteado Me he baiteado, me he baiteado Joder, que bueno soy, me he agotado una aposta, tío No, el puto Rama, como se ha ido para allá Toma, hostia Caliente Me he baiteado el equipo, eh Na, actuación mortal Estoy tranquiando, estoy tranquiando Julio, dale algo Que no llego, llevo una speed Joder, me he agotado el puto Rama también, tío Cuidado Estás viendo que nos robaba el buffo, eh Hombre Con Warchi esto se perdía, claramente Es gol de eso del tirón, ¿no, Miguel? Divina de aquí para qué Mira Julio dónde va, Miguel Mira dónde iba Espera, vamos a esclararnos primero Viendo que nosotros nos baqueabamos Viendo que vaya Pues nos baqueéis Yo pensaba que eras mi amigo, tío Pero va a ver que no lo jude No quiero ni tu carpeta Otro caretas tenemos aquí Tu carpet para los anglosajones Tú, que nos han hecho esto ¿Qué haces, Rama? ¿Qué haces, qué haces? Azótale, azótale Julio, azótale Hostias, la que me como tú ¡Ojo! ¡Obreada! ¡Obreada! ¡Uf! Vale, tranquilos, tranquilos Yo baiteo, yo baiteo, yo baiteo Atentos Da igual, Julio gankea al aire Le he dado, le he dado, le he dado, Julio ¿Eh? Menos que eres pit Qué grande el Julio Julio gankea al aire Ya no sabía que ibas a abusar de un malito Hostia Julio, te va a dar Julio Joder, no le llega a ti Él le da el stun Qué bueno soy Tío, ¿el cual le se ha quitado 38 por básico? ¿Te estás riendo de que le quite 38 por básico? Hombre Uff Es que es duro, eh No, 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 no Matamos, matamos Una pregunta, ¿tú vas conmigo o sin mí? Se dice conmigo Lo iba a decir como quieran ¿Pero? Es ilusión ¿Qué me ha dado, Julio? ¿El croños? Dale, Scott Este nos quiere atrapar atrás de la pared Pero, le doy antes ¿Cuánto culo tienen los de Hachi? ¡Dios! Eh, espera, no sé ¡Ore, torre, torre! ¡Olin! 13 Tengo un juego en que si grita por España cuando voltea hace más daño Es un proti que me dio el toti Usa la boca ¿Pero qué? Que grites por España cuando voltees Te tienes que quitar la camiseta también ¡Pulse play! ¿Pero en inglés o en español? Pichar en español En alemán ¿Es alemán? Julio, ¿no? Sí Como si fuese un perrito, eh ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡No, Julio! Le falta darle en el hocico, tú Te lo juro ¿Estáis peleando? No, no Está la lucha aquí Está la lucha aquí, miradlo ¿Julius? Estoy, 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 estoy Yo tengo otra shell, yo tengo otra shell, Julio, a ver hacia mí Vale, lo vienes hacia mí Joder Da igual Lo tenía que matar ya Lo que pasa es que el puto Baku siempre tiene ulti para mí, tío Lo que pasa es que el puto Baku siempre tiene ulti para mí, tío Lo que pasa es que te quería tirar ulti Se la metemos el culo ya, tío No tenía la ulti que pena, tío Con la agresividad, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que tirar torre De haber tirado bisa en silenzuados ¿Qué hacen? No tiramos torre ya ¡El rama! ¡Muere Spiceo! ¡Ay! Ha tiradoился Quillo, el rama se mueve sospechosamente rápido, me molesta Te lo juro, ¿eh? Y se queda uno de vida, tío Perdón, ¿por qué lo habías tunado, Miguel? No sé si es el speed, tío O qué mierda pasa Pero te lo juro, Miguel Que el Rama se me da con el primer dash Sí, tiene dos hits, mi dash Por aquí Ahora voy a comprobar Si tiene también aimbot o no Con el 3 de Evo Qué grande, Julio Cómo comprueba Kio El Rama es el vicio Y todas las veces parecía hacker ¿Ves? No le inventes Las sospechas de Julio Y ahora se va a arreglar la cabeza Es que es rarete Julio, vigila el fire Estoy cometido Tienes el meteorito ahí, ¿eh? Meteorito es fácil Difícil, difícil ¿Te lo estás flicking o qué? Creo que lleva mierda ¿La palmas? Yo no he notado nada, la verdad Yo tampoco Más que nada porque estoy jugando Bueno, como se juega una vez, ¿no? Bueno, yo no tengo que dar más básicos que yo Pero creo que eso no son hacks Vamos, vamos a centrarnos Que no me quiera cortar la una Creo que ha bajado muy rápido el 3 Creo que lleva mierda No puede ser Así tienes pa'l título Ya, ya, pero me voy a tener que poner en serio Y paso, me da muchísimo palo Bueno, a ver si no te tiras contra 3 solo Ya, ya, es que quería comprobar Era una muerte ¿Me pido yo también? Sí, claro Mira mi build Era una muerte a ver Que pasaba, ¿sabes? Si es que soy el único tanque Fue un daño, cabrón A ver qué se cocía Yo soy por el team Un team player, así, sí El básico que puede dar el ulti de organización y movimiento Por eso sí tiene una flecha Otro leo, otro leo, otro leo He querido el Poké Sí, anda Como probarás el hack al ulti de 3 Debo Si cae muy rápido de mi 3 Es que lleva Tienes que pintar o algo Crack Ah, que tanqueen Toma No, no, no Es que me se cure Pensaba que le iba a dar el Julio A Ejid del Rama Voy, voy, Julio Ah, no, si no tenía acción Voy, nada Joder, tío Esto es... RIP, eh No, no, estoy partiendo cada entrada Controleada histórica Ese no tiene acción Sí, lleva mierda, eh Lleva mierda Mira cómo corre, cabrón ¡Uh, mírale! Si va en el low Va en el low De la ulti de el hack Va más rápido que normal ¡Ja, ja, ja! Ay, hombre No le he podido pegar al otro Ah, que no lo hemos llevado Creí que nos lo habían robado ¡Qué turbio, qué turbio! Menos mal, tío ¡Pum, pum, pum! Es que ha sido muy mal Dota de Zebra En serio, tío Míralo, míralo, míralo Joder Vamos a puesto fino, tú Cuidado, Juan ¡Cuidado, eh, eh, Miguel! Ah, no, cuidado, yo ¡Eh, tío! Cuidado cómo se ha movido ahí, eh ¡Miguel! Yo a mí me lo de mi surte Para notas Cuando doy un auto, eh Soy malísimo yo también, eh Pero aquí se puede explicar, eh Explicking Miguel ¡Failo! Por la cara, tío No tengo nada, cuban ¡Hostia! ¡Mira, mierda, mierda! ¡Mira, mierda, mierda! ¡Mira, mierda, mierda, mierda! ¡Mira cómo cae, mira cómo cae! ¡Pues a ver si te escapas de esta, crack! ¡Toma, me lo digo yo! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Me está azotando, me está azotando! ¡Te curo, cuban! ¡No! ¡Ay! ¡Pierda! ¡No, hoy se va esto! ¡Ay, Dios mío, tío! Ahora sí que me está dando... No sé si es mi imaginación o... Ah, ya, mira, ahora se ha puesto, mira, ahora se ha puesto, mira, antes no tenía tanta, pero... Ahora se está matando muchísimo ¡Tío, cómo hago oscato, tío! ¡Cómo hago oscato! ¡En, pero en cero segundos, hermano! ¡Es surrealista! ¡Es pejulio! Mira el comentario del chal-chal-ager, tío Bueno, pues nada, no hacemos fénix Aparentemente, sí es un fugitivo el Rama Hay que hacer rojo Sí No puedo crecer comentarios, tío Otro rollo, tío, lo de la peña, ¿eh? Hackeándome en just, tío A lo mejor no es hacker de Julio No, no, Leo, Julio es mi nabo que no A lo mejor tiene lag Sí, sí, como en Salsadera En Salsadera, eh, mira, también, pero también no lo he demostrado Noxing Dash ¡Ostias! Es espectacular, eh ¿Qué ha pasado? Te ha tirado un tirama para el rojo Sí ¿Cuidio te vas? Sí, voy a pillar el tifón Lo he tirado Seguro jala el cable Sí, puede ser que nos tire el game, eh Bueno, yo que sé Es que bien me lo voy a pasar Acosándome tarde Dios El Baku y salen Es que yo que soy muy low level ¿Qué coño? Daniel Ray Roth Baku y salen 17 Ha matado todo ¿Qué pasa? El Papu da Shea Le da igual Pero peleamos ¿No? Está el ram en medio ¿Qué te haces? Hostias Un lucky ¡Azotadle! ¡Cuidado! ¡Tras de la pared! ¡Oh! Está reventando el 1 Killo, que es lo que es, tío O sea, aquí el Nox Que pone aquí un 2 Y ya no se puede pasar El ramo pegando Tras de la pared Hay que posicionarse mejor Yo creo que los ganamos, ¿eh? Miguel No nos lo vamos a jugar Ya, Pacu, te vas a correr y ya Corre al Fenix, corre al Fenix ¿Correr? ¿Yo? Pau, ya, mierda ¿Estás hablando de todo? ¿Estás ok, Miguel? Sí, ya, mierda Hombre El tío no tiene ni penalización, tío Por pegar el básico ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Y perdemos, tío Ah, no perdemos, pero Eh, es que Pero ¿por qué no le he estrenado ahora otra vez, tío? ¿Qué es lo que está pasando? Te lo he tirado a Bitz, ¿no? He tirado sobre la ejes Ya que sé, tío Yo he bajado de seguro Pegado a través del muro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso se ha quedado irrefutable Sí ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha tirado el último pushar, tío ¡Tío, no le quitas un culo, eh! Ah, tío Ahora no soy escondida No lo he visto No, nada Sí, me levanté mi muerte, ¿eh? No, espero otros 40 segundos ¿Verdad hacer fire ahora, no? Poco Aunque no tiene como Que con el té de boca en rápido Eso se lo lleva... Yo tengo vicio ¿Qué? No tengo vicio Pero... No, esto es... No deberíamos ir, pero... Tengo ulti en 30 Hombre, yo holearía, ¿eh? El fire, digo ¿Qué me hago de último, Miguel? Obsidian ¿Está ulti? No, está ulti Me estoy haciendo vicio La gente sabe mucho, tío Un puto susto me lleva ahora ¿Sabe mucho, eh? Hombre, el pavo ese lleva... Tiran todas las habilidades perfectas, tío Está aquí el Rama, están dándole Hay que defender No fallo básico, dice el cabrón Normal, bicho Si llevas mierda, cojones No, no fallas, no fallas Nada, vamos Está ahí El Rama, cuidado, están ahí esperando ¿Me quieres saltar? ¿Queremos luchar esto? Se está viendo para atrás, Miguel ¿Qué no se me salva a Kuz? Está ahí, está ahí El Kuz y la tal Dios, vaya a usted Ese tío no va con la mumu de spin normal Está al red Pereza, tío Es como si no tuviese penalización cuando pegabas y cosas Porque pegabas y cosas Tío, se parece que está patinando Perdónmelo, cabrón Cuidado Voy a matarlo Tenemos que, tenemos que jugarlo lento Yo tengo muchas La cosa es que no le llevo al Rama a pegarle nunca Al otro lo lincho, pero necesito las 15, yo creo ya El Baku está aquí Ahora aún Cuidado, se va para medio, creo Sí, el Baku está aquí 100 wards Espera a ver si vas a limpiar la wave 100 wards Y con esta wave Casi que pillo ya el El este Hombre, que sí tiene wards Vale, voy a por las 15, es mejor A ver, en el blue No debería ser el que estaba quedando No debería ser el que estaba quedando Ficha que llega a Wallhack Si, está mirando Está mirando unos ángulos que no mira nadie No sé yo si él, solo, únicamente Están dando al fire Pegando Está mirando Mitad de vida Me lo estoy hinchando, me lo estoy hinchando Me lo he tirado en la boca con un puto macho Fallaso Yo también llevo al bot Vamos Le he tirado a Riffix y creo que lo ha anulado bastante Al bajarte la vida Hombre, el Paco ha tirado a Aegis y luego ya Está el D1 Al bajar, sonido de vida No 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 Nox, pobre Le he metido Rápido Ah, es solo el Rama Cuidado que el timer baja muy rápido el suyo ¿Eh? ¿Qué timer? ¿Es fija? ¿Es timer hack? ¿Es timer hack? Me quedo calvo, tío Al menos no tiene al game, chavales He muerto 6 veces, loco Bueno, la A6 no, pero Por fines didácticos Hostia, creo que jugar a Aegis ha sido una de las peores experiencias de mi vida Va, va, ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!